El tema número 7 Gases ideales Y vamos a ver las leyes de los gases ideales Un resumen muy rápido Primero aparece la ley de Boyle-Mariote Que dice que cuando la temperatura La temperatura es constante O sea, cuando la temperatura no se mueve La presión 1 por el volumen 1 Es igual a la presión 2 por el volumen 2 Lo que tiene que quedar muy claro aquí La idea de que si aumenta la presión Disminuye el volumen Esa es la idea clarísima que tiene que quedar Para esta fórmula A ver, de lógica nada más Si aumento la presión Disminuye el volumen Eso significa que digamos aquí hay un gas Y yo lo empiezo a comprimir Así como un émbolo Lo que sea, lo empiezo a comprimir al gas Lo empiezo a ajustar el gas Entonces, ¿qué va a pasar? ¿El volumen aumenta o disminuye? Disminuye Entonces, a mayor presión Menor volumen La segunda fórmula La segunda ley más bien dicha Es la ley de Charles Que esto se va a dar Para presión constante Y esta ley dice Que el volumen 1 Sobre la temperatura 1 Es igual al volumen 2 Sobre la temperatura 2 Lo que tiene que quedar clarísimo En esta ley de Charles Es que si la temperatura aumenta El volumen también aumenta Y si la temperatura disminuye Entonces el volumen también disminuye Cuando le damos calor a algo Este, esto se dilata Y esa dilatación hace que tenga mayor volumen Esa es la idea Más temperatura, más volumen Esto podemos ver fácilmente Con una pelota Una pelota de básquet Digamos, desinflada Que está medio desinflada Y la ponemos al sol Entonces, cuando la ponemos al sol La pelota después de un rato Va a parecer bien infladita ¿No es cierto? Eso debe haber alguna vez Y si lo ponen otra vez a la sombra Entonces va a parecer más desinflada Disminuye su volumen Es un poco de lógica Nada más Y la ley de Guy Lussac Que dice que a volumen constante Volumen constante Entonces Se da la siguiente situación Presión 1 sobre temperatura 1 Es presión 2 sobre temperatura 2 Lo que tienen que entender aquí Igual que en la del volumen Es que si aumenta la temperatura Aumenta la presión O al revés Si aumenta la presión Aumentará su temperatura Mientras más Mientras más lo presiono Más temperatura va a tener Esas tres cosas Tienen que quedar claras En la parte teórica Ahora La que me va a servir en realidad Para resolver los ejercicios Es la ley combinada Es la ley combinada De los gases Como su nombre indica Esta ley Es una combinación De las tres anteriores Que hemos visto Y que dice Que la presión 1 Sobre el volumen 1 Sobre la temperatura 1 Es igual a la presión 2 Por el volumen 2 Sobre la temperatura 2 Entonces Esta es la ley O que vamos La ecuación Que vamos a utilizar Para la resolución De los ejercicios Memorícense Presión 1 Volumen 1 Sobre temperatura 1 Es igual a la presión 2 Por volumen 2 Sobre temperatura 2 Ahora vamos a ver La ecuación Del estado De los gases ideales Ecuación Del estado De los gases ideales Entonces Acá O simplemente Ecuación del estado Nada más Ecuación del estado Se le conoce Y esta ecuación Facilita Dice Pb Es igual a Nrt Algunos Le asocian Pavo No es ratón O sea como para acordarse Pavo No es ratón Ya pero bueno Yo simplemente me acuerdo Pb Igual a Nrt Ya Entonces En esta ecuación Que es cada cosa Vamos a Denotar Lo que es R R Se llama La constante De proporcionalidad Constante De proporcionalidad De a O constante Universal De los gases O constante Universal De los gases Esta R Y este es importantísimo Tiene dos valores posibles Depende en las unidades que trabajemos Esta R es 0,082 atmósferas por litro Si Sobre mol por grado Kelvin Por Kelvin Ahí está O R Vale 62,4 Si Torricelis Por Por litro Sobre mol Por Kelvin Lo único Que está variando Aquí Entre una R Entre su unidad de medida Y la otra R Es La medida De la presión Se utiliza 0,082 Cuando la presión Está en atmósferas Y se utiliza 62,4 Cuando la presión Está en Torricelis Ya Y hablando un poco De las unidades De medida De la presión Ahora si hablaremos De la presión La presión La presión Tiene muchas unidades De medidas Una de ellas Es la atmósfera Otra Es los Torricelis Torricelis Otro es Los milímetros De mercurio Milímetros De HG Incluso hay otro Que es el VAR Y hay otras Más Pero esta VAR No vamos a usar Nos vamos a enfocar En estas tres primeras ¿Cuál es el Factor de conversión Entre ellas? Que una Atmosfera Son 760 Milímetros De mercurio O 700 Torricelis Que es lo mismo Que 760 Milímetros De mercurio Entonces ¿Qué significa? Que un Torriceli Es absolutamente Lo mismo Que un Milímetro De mercurio Ahí está Entonces Torriceli O milímetro De mercurio Se mide En lo mismo Tomenlo Como lo mismo Y la atmósfera Es 760 Torricelis O 760 Milímetros De mercurio Muy bien Habiendo Visto eso Vamos a decir Que R Se mide Tiene el valor De 0,082 Cuando está Medido La presión En atmósfera Se toman en cuenta Esto es muy importante Y vale 62,4 Cuando está Medida La presión En torricelis Fuera de eso Esa es la presión Fuera de ese B Es el volumen Y el volumen Para meter A esta ecuación Tiene que estar Medida En litros Cuidado Con esos detalles Si me den Mililitros O centímetros Cúbicos Lo primero que haré Es convertir A litros Ya Siempre litros Por eso Esta unidad Es importantísima Atmósfera Litro Mol Y la constante Luego en la fórmula Viene N N Es el número De moles Que se mide En mol Y la fórmula El número De moles Es M Sobre M Esta fórmula No solo Para este tema Para cualquier tema Vamos a usar Donde M Es la masa M es la masa Que vamos a medir En gramos Y M Es la masa Molecular O peso Molecular Masa Molecular O peso Molecular Que es lo mismo Y ya está Entonces Esta N Que es el número De moles Es la masa Sobre la masa Molecular No nos olvidemos Y por último Era ya hemos dicho Y por último T T Que es la temperatura La temperatura Y la temperatura Esta medida Esta medida Para esta fórmula Tiene que estar En Kelvin Tiene que estar En la medida De grados Kelvin No puede estar No puede estar En centígrados No puede estar En Celsius Y recuerden La conversión Entre Celsius Y Kelvin Dice que Kelvin Son los grados Celsius Más 273 Entonces Esta es la conversión Esto se ha visto En el tema Uno Ya Han visto En el tema Uno Donde se puede Convertir Entre grados Kelvin Y grados Celsius Muy bien Sigamos Ahora Si nosotros Esta N Que es el número De moles Colocamos Como masa Sobre masa Molecular Ahí está Si Y hacemos Un pequeño Juego Algebraico Fíjense Como esta masa Puede bajar A dividir Acuérdense En el tema Uno La densidad Es la masa Sobre el volumen Acuérdense Este símbolo Rho Es densidad M Es la masa Y B Es el volumen Entonces Para conseguir Esta M Sobre B Fíjense Que esta M El que es la masa Molecular Yo puedo subir A multiplicar Y esta B Puede bajar A dividir Entonces Va a quedar PM Como policía militar Para que se vayan Recordando Es M Sobre B Por RT Ahí está Y aquí queda P por M Y M Masa sobre volumen Es la densidad Por RT Y esta es Otra ecuación Que voy a utilizar Mucho Para la resolución De los ejercicios Entonces Entonces esta otra ecuación Cuando tengo La densidad Voy a utilizar Esta fórmula Esta ecuación PM Es igual A la densidad Por RT Entonces A no olvidarse Tres ecuaciones Como resumen Las que más Vamos a usar Esta La combinada De los gases Esta Que es La ecuación Del estado PB Es igual A NRT Y la última Cuando tenemos Densidad PM Es igual A la densidad Por RT Dicho esto Vamos a ver La resolución De algunos ejercicios Básicos Y luego Vamos a hacer Resolución De exámenes Pasados Dice Calcular la densidad Vamos a anotar aquí Si vamos Anotando mejor Calcular la densidad Del trióxido De azufre Del Trióxido De azufre Que su fórmula Es SO3 A 8,2 Atmósferas Y 27 grados Celsius O centígrados Entonces Veamos En este pequeño Ejemplo Lo que me pide Es la densidad Esa es la incógnita Después Tengo Este 8,2 Atmósferas Me hace entender Que se refiere Al dato De presión 8,2 Atmósferas Y 27 Grados De temperatura Entonces 27 grados Celsius Pero inmediatamente Hay que convertir Para usar nuestra Fórmula A Kelvin Entonces Le voy a poner Más 273 Siempre Se le suma 273 Para que se convierta A grados Kelvin Y eso nos da 300 grados Kelvin Ahí está Entonces ¿Qué más? Fíjense Algo Interesante Importante Acá Que Tengo el dato De R Y al ver Que está La presión En atmósferas Me debo Acordar Que cuando está En atmósferas Debo Usar ¿Cuál? Debo usar El 0,082 Eso Por favor De memoria Entonces R va a oler 0,082 Y con eso Podemos Resolver el ejercicio Pero va a faltar Algo más Ahora vemos Fórmula PM Vayamos recordando Es la densidad Por RT Ahí está Entonces PM Tengo la presión Pero La masa Molecular No la tengo Sin embargo Eso si podemos sacar Entonces La masa molecular Del trióxido De azufre Va a ser Del azufre Buscamos Por favor En la tabla Entonces La masa Atómica Del azufre Como pueden ver En la tabla Es 32 Si Y como hay Un solo En el azufre Va a ser 32 por 1 Más Del oxígeno Su masa Atómica Es 16 Por 3 oxígenos Aquí está Hay 3 oxígenos Y esto Nos va a dar 80 Entonces Aquí Da 30 48 80 80 ¿Qué? Gramos Por mol O O U O U O U Más Unidad de masa Atómica O grados O gramos Por mol Ese dato Era el que me faltaba De ahora Vamos a reemplazar Aquí Entonces En vez de P Vamos a poner 8,2 Por M Que es la masa Molecular Que es 80 La densidad Es la incógnita R Va a valer 8,2 8,2 Si A 0,082 Ahí está Y la temperatura Es 300 Basta nada más Entonces Rho Despejar Y para despejar Copio 8,2 Por 80 Dividido Entre 0,082 Por 300 ¿Cómo podemos hacer Las operaciones Ahí? Hay muchas formas Una de ellas Por ejemplo Miren Puedo convertir El 0,082 En 82 Sobre décimos En décimo Sobre mil Puede ser Esa una forma Volver El 0,082 En 82 Sobre mil Y de ahí Hacer las operaciones Se puede Otra forma También Miren Estos dos ceros Va a hacer Que esta coma Recorra dos Campos Entonces Eso también Podemos hacer Aquí copio 8,2 Ustedes ya Busquen una forma Que les parece Más agradable Entonces Estos dos ceros Le hacen recorrer Al 0,082 Dos lugares Se va a volver 8,2 8,2 Por 3 Miren Como esto Con esto Se va Y el resultado Entonces Me sale 80 tercios Que también Podrían sacar En decimal Si ustedes quieren 80 tercios Que Para la densidad Es unidad de masa Sobre volumen Y va a ser esto La masa Se mide en gramos Y el volumen En esto En este tipo En este tipo De ejercicios Se está midiendo En litros ¿Por qué? Porque en la fórmula Ya dijimos aquí Miren Atmosfera Por litro Sobre Mol Por Kelvin Entonces Entonces Entra ahí en juego Los litros El volumen Siempre Lo vamos a meter En litros Para esta fórmula Siempre nos va a salir En litros Entonces ahí está 80 tercios Gramos Sobre litros Calcular la masa Molecular De un gas Si 10 gramos Ocupan Si 10 gramos Ocupan 624 mililitros A 400 torricellis Y 27 grados Y 27 grados Ahí está Entonces En este tipo De ejercicios Muy importante Los datos Vamos viendo Los datos Voy a decir Calcular la masa Molecular Entonces M es la incógnita M mayúscula O peso molecular Que es lo mismo Si 10 gramos Ah ya Esa es la masa 10 gramitos Ocupan 624 mililitros Tienen que saber Identificar A que se está Refiriendo Con 624 mililitros Se está refiriendo Al volumen ¿No? El volumen Se mide En mililitros 624 ml Pero Ahí hay un primer detalle Los mililitros Para la fórmula Esta Que vamos a utilizar Debe Estar En litros Ojo Con esos detalles Porque Los exámenes Siempre No No siempre Pero en muchas ocasiones Se está habiendo Especialmente En los últimos exámenes Que le van Cambiando Las unidades De medida Para que tú Te equivoques Le metas Sin convertir Y ya estás Chavo Y entonces Debe estar En litros Acuérdense Y lo voy a convertir Al litro Entonces digo Un litro Son Mil mililitros Obviamente Un litro Son mil ml ¿No? Entonces miren Esto Esto se va Y en los ceros De abajo Le van a hacer Recorrer la coma Entonces se va Volver esto Cero Haremos aquí abajo Para que nuestro espacio Se mantenga Y se vuelve Cero coma Seiscientos Veinticuatro Litros Ya está A cuatrocientos Torricelli Torricelli Es presión Entonces va a ser Cuatrocientos Tor Y La temperatura Nos da en Celsius Veinticuatro Grados Celsius Entonces directamente Más Doscientos Setenta y tres Otra vez Me va a dar Trescientos Kelvins Ahí está Busco Mi Fórmula Y la fórmula Que vamos a Utilizar aquí Es la Primera Pb Es igual NRT Y entonces P Que es la presión Son cuatrocientos Torricelli El volumen Es Cero coma Seiscientos Veinticuatro N Es la incógnita El número de moles Vamos a calcular Primero Y R Aquí nos faltó Colocar la R Y al darme cuenta Que está en Torricelli R El volumen La presión Hace mucho Aquí La presión Es importantísimo Entonces R Va a ser Sesenta y dos Coma cuatro Entonces Clave Darme cuenta Si voy a utilizar El cero coma Cero ochenta y dos O el Sesenta y dos Coma cuatro Ahí está Sesenta y dos Coma cuatro Y T Que es la temperatura Son trescientos Basta entonces Para despejar N Que es el número De moles Y va a ser Cuatrocientos Por cero coma Seiscientos Veinticuatro Dividido Entre Sesenta y dos Coma cuatro Por Trescientos Ya está ¿Cómo vamos a hacer Para hacer Esta división? Hay Ya les he hecho Varias formas Miren Estos dos ceros Por ejemplo Al cero coma Seiscientos Veinticuatro Le van a hacer Que recorra La coma Dos Dos Uno Dos Y se va a volver Sesenta y dos Coma cuatro Es como que Este Cero coma Seiscientos Veinticuatro Le ha robado Sus ceros O es como Multiplicar Por cien Y al multiplicar Por cien La coma Recorre Dos espacios ¿No? Otra forma Era colocar Seiscientos Veinticuatro Sobre diez Cien Sobre mil Pero creo que Esto es más rápido Abajo No le voy a robar Sus ceros Al trescientos Porque como puedo ver Ya hay el mismo Sesenta y dos Coma cuatro Y se va a simplificar Con el de arriba Y eso Con eso Se va Entonces Si simplificamos Mitad dos Mitad ciento cincuenta Mitad uno Mitad setenta y cinco Uno Sobre setenta y cinco Moles Ese Es el número de moles Pero el ejercicio No me pedía El número de moles Me pedía La masa molecular Pero aquí tengo Un dato clave Que es la La masa Y utilizando Mi otra Formulita Que dice Que el número De moles Es M sobre M Masa sobre Masa molecular Voy a reemplazar Uno sobre setenta y cinco Es igual a la masa Que son diez gramos Por M Entonces M Para despejar M La parte algebraica Este setenta y cinco Sube a multiplicar Sube a multiplicar Entonces va a ser Eh Diez Por setenta y cinco Y M Va a ser Setecientos cincuenta Que cosa Gramos por mol La masa molecular Se mide en gramos Por mol Ahí tenemos la Respuesta Y les muestro Todo el ejercicio La densidad Del gas Respecto al aire La densidad De un gas Respecto al aire Es Uno coma diecisiete Determinar La masa molecular Dice entonces La densidad De un gas Respecto al aire Este es Uno coma diecisiete Determinar La masa molecular Del gas Si la Masa molecular Del aire Es Veintinueve Aquí vamos a ver Una Una situación Que podemos Trabajar Con la Segunda y tercera Ecuación Que tenemos Que fíjense Por ejemplo Cuando se trata De dos situaciones Yo digo Presión uno Por volumen uno Es igual A Número de moles Uno Por R Por T Uno Y si esta Se cambian Estas condiciones Voy a decir Presión dos Por volumen dos Es igual A Número de moles Dos Por R Por T Dos Ahí esta Entonces Podemos Estas dos Ecuaciones Juntarlas Dividiendo Miembro a miembro Puedo dividir Esto El miembro de la Izquierda Entre el miembro De la izquierda Entonces Entonces presión uno Sobre volumen uno Por volumen uno Sobre presión dos Sobre volumen dos Es igual A N uno Por R Por T Temperatura uno Sobre el número de moles Dos Por R Por temperatura dos Lo que he hecho Es dividir Esto Entre esto Y dividir Esto Entre esto Entonces ¿Por qué no le he puesto R uno Y R dos? Porque la constante De los gases No va a cambiar ¿Para qué le voy a poner R uno y R dos? Si es R simplemente Y fíjense como R con R Se simplifica Entonces de ahí Nace una Como una Otra ecuación Pero no es otra ecuación Porque simplemente Es dividir Y lo mismo Cuando tenemos La densidad Presión uno Por Masa molecular Uno Sobre Presión dos Sobre masa Molecular dos Es igual A Densidad Uno Por Temperatura Uno R ya Se simplifica Se va Y densidad Dos Por Temperatura Dos Entonces Esas dos Ecuaciones Nuevas Que bueno No son Otras nuevas Si no nacen De ahí No más Podemos Utilizarlas También En cualquier Momento Cuando hay Cambios En estas Primeras Condiciones Que se están Dando Entonces aquí Por temperatura Uno Temperatura Dos Muy bien Ahí tenemos Entonces Estas dos Que vamos Vamos a usar Y volvamos Al ejercicio Entonces Miren Vamos a usar Eso y vamos A decir La presión Del gas Por La masa Molecular Del gas Usando esta segunda Segunda ecuación Sobre La presión Del aire Por la masa Molecular Del aire Es igual A la densidad Del gas Por la temperatura Del gas Sobre la densidad Del aire Por la temperatura Del aire Ya está Entonces He utilizado Esto Si quieren ver así Pero en vez de Uno y dos He utilizado El gas Y el aire Porque es lo que Estoy manejando Aquí Ahora ¿Cuáles de estos Parámetros De estas variables No se modifican? La temperatura No ha variado No dice Que había un aumento De esta temperatura Por lo cual Esta temperatura Se va Se simplifica ¿No? Esta presión Que aquí Bueno La he hecho Muy redondita Como si fuera Tensidad Corregir Estito Si sería La presión Tampoco Ha sufrido Variación O sea No hay variación En la presión Ni en la temperatura Los dos Estos gases Tanto el aire Como el El otro gas Están A la misma Presión Y a la misma Temperatura Por lo cual Esto también Se simplifica Entonces digo La masa Molecular del gas Sobre la masa Molecular del aire Que en este caso Es 29 Aquí nos da el dato Es igual A la densidad De La El gas Sobre la densidad Del aire Pero Viendo otra vez Miren dice La densidad Del gas De un gas Respecto al aire Es 1,17 Como interpreto Esto Que la densidad Del gas Con respecto A la densidad Del aire Es 1,17 Así se interpreta Eso Que la densidad Del gas Respecto al aire Es 1,17 La densidad Del gas Sobre la densidad Del aire Es 1,17 Y esto Y esto Ustedes Pueden ver Que es justamente Esta parte De aquí La densidad Del gas Sobre la densidad Del aire Que llega a ser 1,17 Para despejar La masa Molecular Del gas Simplemente El 29 Va a pasar A multiplicar Y va a ser 29 Por 1,17 Y para terminar Eso Si ustedes Lo multiplican Sale 34 Que Gramos Por mol Porque la masa Molecular Se mide En gramos Por mol